Como una espina rosa Cuando yo te vi con ultra Fue lo que senté Te quiero pa' me Era una calle rota Serpiente venenosa Anoches son diez Que estaban sin que But I got a feeling these scars won't ever look like that road news If I let you keep on rubbing salt into all my old temples I wish I could keep everything that you took on me with the photos But you keep a piece of me locked in a secret spot with cold home Solita Solita Bailando aquí sola Como me me gusta Solita 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 Bailando aquí sola Es mejor que con el diablo Solita 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 Mejor que con el diablo, mejor que con el diablo Sola, 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 sola Sola, 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 sola Hold it in your way, yes You won't ever know, you won't ever stay Who I am today, the roots of my soul Now I need to face my demons alone So close I cut from his cologne He has been warm all alone Solita, solita Baila de lo que sola Como me me gusta Solita, solita Baila de lo que sola Es mejor que con el diablo Sola, 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 sola Sola, 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 sola Mejor que con el diablo Mejor que cuando le hablo Sol, 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 sol Sol, 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 sol